¡Hola gente guapa! ¡Hola gente guapa! Hoy hablamos de las gorras con láser o gorras LED para la caída del cabello. Hay 5 cosas que tienes que saber antes de comprarte una, así que no te pierdas ni una coma porque es muy interesante. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. ¡Comenzamos! Seguro que has visto o has oído hablar de las gorras o los cascos con luces LED para el tratamiento de la alopecia androgenética. Estos tratamientos se venden como una alternativa a los tratamientos farmacológicos como dutasteride, finasteride o minoxidil, pero sin los efectos secundarios que pudieran tener los medicamentos. De las 5 cosas que tienes que saber, la primera que te tienes que plantear antes de comprar una gorra LED para tratar tu alopecia es ¿son útiles o son otro timo? Y la respuesta desde el punto de vista científico, según los múltiples estudios realizados, es que los tratamientos con láser sí que son útiles para la alopecia androgenética y también para otros tipos de alopecia, como pueden ser las alopecias areatas, los efluvios telógenos o los tratamientos post-trasplante capilar. Todos estos tratamientos han demostrado de forma contundente y constante en la literatura científica que son eficaces para tratar la caída del cabello. Se sabe desde hace tiempo que el tratamiento con láser de baja potencia estimula la actividad de las células en los tejidos, ejerciendo un efecto biomodulador que es máximo cuando se emplean longitudes de onda entre 600 y 850 nanómetros. Estos tratamientos se pueden hacer con láseres de baja densidad de potencia o con otras fuentes de luz, como pueden ser los LEDs que emiten en una banda muy estrecha del espectro lumínico, por lo que los efectos bioquímicos que producen son comparables a los de la luz láser. A este tipo de terapia se le conoce como LLT o Low Level Light Therapy. ¿Y por qué es importante esto? Pues te lo contaremos al final del vídeo, cuando debemos las claves para comprar la gorra perfecta. ¿Pero cómo funcionan estos dispositivos, Laura? Pues el láser de baja potencia va a ejercer un efecto biomodulador en las células del cabello y esto se va a traducir en un aumento del número de pelos, hacer que estos pelos crezcan durante más tiempo y que el pelo crezca más intensamente. Realmente, los mecanismos moleculares por los que el láser de baja potencia puede llegar a estimular el crecimiento del pelo no son bien conocidos, pero existen varias vías implicadas. En cualquier caso, lo que va a producir el láser de baja potencia es la reentrada en fase de anagen de los folículos que se encuentran en fase de telogen. Va a producir un aumento de la duración de la fase de crecimiento del pelo o fase de anagen. Y va a producir un aumento en la proliferación de los folículos que ya se encuentran en anagen. Esto producirá un aumento en la densidad capilar y en el diámetro de cada pelo, así como un descenso en el efecto shedding. Todo esto, lógicamente, mejorará la alopecia. ¿Y está aprobado este tratamiento para la alopecia? Pues sí. Desde el año 2007, la FDA americana aprobó el uso de la luz de baja potencia para el estímulo del crecimiento del pelo, tanto en hombres como en mujeres con alopecia androgenética. Como en tantas cosas en la medicina, la utilidad del láser de baja potencia para el tratamiento de la alopecia se descubrió por casualidad. Mester y colaboradores estaban investigando este láser para el tratamiento del cáncer en ratones y vieron que hacía crecer más el pelo cuando se utilizaba. Después ya se estudió su aplicación para los problemas de alopecia y se vio que efectivamente era de gran utilidad. La segunda cosa que tienes que plantearte antes de comprar una gorra para tratar la alopecia es ¿puedes sustituir a otros tratamientos como minoxidil, finasteride o dutasteride? Dicho en otras palabras, ¿te puedes dejar el dutasteride, el minoxidil y quedarte solamente con la gorra? Este es uno de los puntos más importantes, puesto que hay gente que no quiere o, por lo que sea, no puede tomar los tratamientos habituales para la alopecia androgenética. Y hay otra gente que busca tratamientos menos invasivos o más cómodos, por lo que si pudieran sustituirse estos tratamientos por la gorra, sería ideal. Lamentablemente, por el momento, los tratamientos con láser de baja potencia son eficaces, pero no son tan eficaces como el dutasteride, el finasteride o el minoxidil. Por lo tanto, la gorra con leds o el láser no son tratamientos de primera línea y no sustituyen ni superan a los otros tratamientos habituales. Pero la buena noticia es que se ha visto que con el tratamiento con leds va a ser más efectivo cuando se utiliza junto con otras terapias como el finasteride o el minoxidil. De hecho, la combinación del láser de baja potencia con minoxidil tópico y finasteride oral puede actuar de forma sinérgica para favorecer el crecimiento del cabello. Es decir, que si el tratamiento con minoxidil y finasteride o dutasteride le añadimos la gorra, el efecto va a ser todavía mayor y se va a potenciar el efecto que cada una tendría por separado. Como decimos siempre, la combinación de tratamientos es la mejor opción para abordar la alopecia androgenética. La tercera gran pregunta que tenemos que responder antes de comprar una gorra LED es ¿cómo hay que utilizar el láser de baja potencia para el tratamiento de la alopecia? Existen fundamentalmente dos formas de aplicar el láser de baja potencia. Uno es en una clínica con aparatos más potentes y el otro es directamente en casa con aparatos de menor potencia. Inicialmente, los láseres de baja potencia que se usaron eran como una especie de campana, sin embargo, pronto fueron superados porque la penetración en el cuero cabelludo era más que cuestionable. Después, la FDA americana aprobó el láser Hiremax para el tratamiento de la alopecia androgenética. Se aprobó en 2007 para hombres y en 2011 para mujeres. Posteriormente, se aprobó la gorra LED que tiene la ventaja de que cubre todo el cuero cabelludo. Obviamente, las máquinas que tenemos en las clínicas son mucho más potentes y eficaces, pero su precio no es razonable para un uso domiciliario e individual. La ventaja de la gorra obviamente es que se puede utilizar todos los días en casa o tres o cuatro veces a la semana durante 15 o 20 minutos y no hace falta desplazarse a un centro médico. ¿Y cuándo empiezas a ver los efectos del tratamiento? Pues el tiempo mínimo de tratamiento suele ser de unos meses, de hecho, es poco probable que veas los resultados antes de los 6 meses. Como decimos siempre, los tratamientos para el cabello tardan en dar resultados porque el crecimiento del pelo es lento, pero al final llegan. ¿Y durante cuánto tiempo tienes que seguir con el tratamiento? Pues como la alopecia es un problema crónico, es decir, que no tiene cura, es importante ser constante en el tratamiento para que mantenga su efecto. Dicho de otro modo, aunque en 6 meses es probable que empieces a notar el efecto, después hay que seguir con el tratamiento. Recuerda también que después de iniciar un tratamiento para la alopecia puede producirse un efecto shedding y en el caso de las gorras LED también se ha descrito este fenómeno. Si no recuerdas lo que era el efecto shedding, te recomendamos que veas este vídeo. Y aprovechando la ocasión, te recomendamos que mires otros vídeos del canal sobre tratamientos capilares porque te podrían ser de ayuda. Y la cuarta cosa que te tienes que plantear antes de comprar una gorra LED es ¿Realmente compensa desde un punto de vista económico teniendo en cuenta la relación coste-beneficio? En el mercado puedes encontrar gorras LED de muy diversos precios. En España las puedes encontrar desde 150€ hasta 1.400€ o 1.500€. Con estos precios te tienes que preguntar si realmente te va a compensar la inversión o si va a suponer un gasto excesivo. El primer razonamiento que podrías hacerte es, vale, el tratamiento con láser es eficaz, pero su eficacia es limitada. Si esto me cuesta 1.200€ o 1.500€ ¿Me compensa comprármela? Pues te lo tienes que pensar muy bien y darle algunas vueltas. Por ejemplo, el otro día hablábamos con una mujer de Barcelona que nos contaba que estaba inyectando factores de crecimiento cada 3 meses y le costaba unos 300€ cada sesión. Esta inyección de factores de crecimiento también tiene una eficacia limitada que no se acerca a la finasteride minoxidilodutasteride. Por lo tanto, esta señora en particular con 4 o 5 sesiones ya se pagaría la gorra más cara del mercado y que la va a poder utilizar durante mucho más tiempo. Otro ejemplo podría ser un paciente varón de 35 o 40 años con una alopecia androgenética Nordwood 4 en tratamiento con finasteride oral y buena respuesta. ¿A este hombre le compensa comprar la gorra sabiendo que no puede dejar el tratamiento oral? Pues va a depender de su economía. Estos son solo ejemplos para ilustrar que cada uno se tiene que plantear en su caso particular si le compensa comprarse la gorra o no. Bajo nuestro punto de vista, si te la puedes permitir, pues te va a ir bien. Va a mejorar la calidad del cabello, la densidad y el crecimiento y además va a potenciar el efecto de otros tratamientos que ya estés tomando como podrían ser minoxidil tópico o finasteride. No obstante, el efecto es limitado y va a depender de la economía de cada uno y se tiene que valorar el coste-beneficio de forma individual. Y por último, de las 5 cosas que tienes que valorar antes de comprarte una gorra LED, te tienes que plantear ¿Cómo elijo la mejor gorra? ¿Qué tengo que mirar? Una gorra LED es un dispositivo que debe producir una luz concreta y con una potencia suficiente para que se produzca la reacción fotobiodinámica, que es la que va a hacer que te mejore el pelo. Comprar un dispositivo que no cumple con los requisitos mínimos para ser efectivo es una pérdida de tiempo y de dinero, sea lo barato que sea. Por eso te recomendamos que antes de comprar un equipo LED para el tratamiento de la alopecia, prestes atención a estas 5 cosas para asegurarte que tu compra es efectiva. Lo primero que tienes que mirar es el tipo de luz que emiten. Estos dispositivos domiciliarios son luces LED y deben tener una longitud de onda determinada. Cada tipo de láser emite una longitud de onda concreta, pero para los tratamientos domiciliarios empleamos luces LED que pueden emitir en varias longitudes de onda. Cada una de estas longitudes tendrá un color y un efecto. Las longitudes de onda que más acción fotobiodinámica ejercen sobre las células son las de aproximadamente 650 a 830 nanómetros. Para los tratamientos del pelo, elegiremos luces LED de color rojo de 630 a 650 nanómetros. Por lo tanto, punto primero, antes de comprar un dispositivo LED tienes que mirar con detenimiento en qué longitud de onda emite. La segunda cosa que tienes que mirar para comprarte una gorra LED es el número de LEDs que tiene y la potencia que emite cada uno de ellos, pues esto nos indicará la cantidad de energía que va a transmitir. Obviamente, cuantos más LEDs haya, más potentes sean, más eficaz va a ser el tratamiento. Habitualmente, para conseguir un tratamiento efectivo se recomiendan fluencias de 1 a 5 julios por centímetro cuadrado, aunque se llegan a recomendar fluencias de hasta 19 julios por centímetro cuadrado. En contraposición, cuantos más LEDs y más potencia por LED, pues más caro va a ser el dispositivo. La tercera cosa que tenemos que valorar es el diseño y la talla del dispositivo. La mayoría de los dispositivos tienen un diseño adaptado al cuero cabelludo, pero puede que haya variaciones entre las personas en cuanto al tamaño del cráneo. Si la cabeza es muy grande o muy pequeña, los dispositivos no se van a ajustar adecuadamente, ya que habrá que probar diferentes modelos. La cuarta cosa que te recomendaríamos considerar antes de comprarte una gorra con luces LED es si funciona con cable o si es inalámbrico. Los dispositivos inalámbricos que funcionan con batería y no llevan un cable son indudablemente más cómodos. Te permiten, por ejemplo, desplazarte por casa mientras los utilizas. Puedes llevarlos por casa tranquilamente mientras haces otras cosas. Lamentablemente, también suelen ser más caros. Por último, te recomendaríamos un dispositivo que esté clínicamente probado y cuyos resultados estén claros. Huye de los titulares excesivamente optimistas porque podemos caer fácilmente en el engaño. En resumen, sobre las gorras LED podemos concluir estas cinco cosas. 1. Realmente son un tratamiento eficaz y seguro para la alopecia androgenética. 2. No sustituyen, pero sí que complementan y potencian los tratamientos más frecuentes como el minoxidil, el finasteride o el dutasteride. 3. Lo mejor es utilizarlo en el domicilio durante 15-20 minutos todos los días o 3-4 veces por semana. 4. Son dispositivos caros y tienes que valorar si te compensa hacer esta inversión económica. 5. Para comprar una gorra LED, tienes que plantearte qué tipo de luz emite, el número de luces LED que tiene, la potencia que emite cada una, si tiene camble o es inalámbrica, el diseño y si está clínicamente probada. Si quieres más información sobre minoxidil oral, te recomendamos este vídeo. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!